Música Mi nombre es Mariana Díaz Valentín, soy coordinadora de la zona noreste de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación y bueno, estamos hoy acá en esta Feria de Agricultura Familiar e Intercambio de Semillas que es un espacio que iniciamos el año pasado y que tiene como objetivo justamente poder acercar toda la diversidad de producción que tiene la agricultura familiar directa a los consumidores, a nivel local, acá a la sociedad de la valle y bueno, y poder justamente también aprovechando la época del año que sea un espacio de intercambio de semillas nativas y criollas porque justamente las organizaciones campesinas y los productores y productoras han sido las guardianas que históricamente han conservado esa semilla han multiplicado y que bueno, hoy son realmente los protagonistas en la conservación en todo ese material genético que es la base para la alimentación de la sociedad así que bueno, eso hoy tiene un elemento muy importante de la feria que tenía que ver con ese intercambio y bueno, es un evento que lo venimos organizando en conjunto con las organizaciones del departamento organizaciones de la agricultura familiar, campesina indígena, productores y productoras y también apoyando desde distintas instituciones, de la articulación institucional con la municipalidad de la valle y con el INTA hoy la agricultura familiar representa el mayor porcentaje de productores acá en el departamento pero también a nivel provincial, es el sector que realmente produce los alimentos que consumimos la fruta, la verdura, bueno, ni hablar de la producción caprina que hoy no está en la feria por una cuestión de ir avanzando que tenemos que avanzar en, bueno, en la posibilidad de comercializar la carne pero que hoy la agricultura familiar sostiene justamente todas esas producciones que permiten la alimentación de la población entonces el objetivo de la feria es conectar justamente a los productores con los consumidores de forma directa que se conozca acá, que hay atrás de cada producto y bueno, ir también apoyando y acompañando a que la producción, sobre todo hortícola vaya avanzando en una producción agroecológica que no sea tan dependiente de insumos químicos que hoy están, o de la semilla que está dolarizada y que justamente hace que haya mucha dependencia de los productores así que bueno, ese es un objetivo también que va de la mano de ir construyendo la soberanía alimentaria Hola, yo soy Florencia soy parte de la UST Campesina y Territorial soy productora de miel y también estoy en el espacio de comercialización de los productos bueno, esta feria para nosotros ha sido re importante y me parece que marca el inicio de una articulación entre varias organizaciones de acá de la valle que estamos produciendo y comercializando nuestros productos de la agricultura familiar ha sido muy importante volver a las ferias después de la pandemia así que bueno, estamos muy contentas de este espacio de la cantidad de gente que ha venido bueno, yo soy Belén también soy parte de la UST Campesina y Territorial y bueno, la producción que tenemos acá gran parte es de un grupo de mujeres que elaboramos en Jocolí y bueno, nos juntamos periódicamente para hacer diferentes conservas bueno, entre eso los dulces, el tomate o sea, una variedad de dulces y bueno, también para hacer los dulces y las otras producciones hemos trabajado con capacitaciones con compañeras de la Secretaría que nos han brindado como una capacitación para tener los controles necesarios para la producción bueno, nosotras para este año la idea es seguir con la comercialización que venimos haciendo que es por un lado reparto a domicilio de los productos acá en la valle y en ciudad y además tenemos dos locales comerciales en la valle uno en Villa Tulumaya y otro en Jocolí y bueno, próximamente se está por abrir nuestro local en ciudad así que bueno, estamos muy poniéndole fichas a eso seguimos también con las capacitaciones de las producciones capacitación en apicultura en distintas elaboraciones de conserva y todo lo que veamos que se puede llegar a sumar a la comercialización ahí le vamos poniendo fichas también a eso bueno, yo soy María Elena y vine porque tengo una pequeña huertita muy pequeña huertita siempre me han gustado las plantas me crié en una finca de chica entonces estaba muy acostumbrada a comer sobre todo las frutas recién cortadas buscarme la más madurita y comérmela y después con el tiempo cuando tuve que comprar fruta en una verdulería me parecía que era otra cosa completamente distinta porque la encontraba desabrida no me parecía lo mismo esto me llevó a que con el tiempo cuando tuve mi casa y mi oportunidad bueno, empecé a plantar algunos frutales que me gustan mucho y bueno, después he ido tratando de ir incorporando algunas verduras con muy poco éxito hasta la pandemia donde a fuerza de ver muchos, muchos videos empecé a tener algunos secretitos y bueno, ahí conseguí tener mejores resultados es súper importante todo lo que es el reciclar los residuos orgánicos es decir, el tener el compost propio me marcó una diferencia enorme en la producción en el crecimiento de las plantas en la sanidad de las plantas todo eso fue fundamental el hacer el compost y aparte sacó muchísima menos basura a la calle aprovecho mucho todo lo que son los residuos y eso ha hecho que que tenga mayor volumen de compost mayor volumen de tierra buena y que el cultivo se vaya ampliando pero creo que lo más importante es el beneficio de necesitar un tomate ir al patio y cortarlo comerlos y aparte el de ir viendo qué es lo que uno come sembrar lo que uno come no cualquier cosa y poder intercambiar con otras personas viendo los videos como les decía me pasó que había cosas que yo ni soñaba tener porque era una cuestión súper lejana me parecía y en los intercambios de semillas he conseguido cosas que yo no no me no pensé que iba a tener en mi huerta ni en mis mejores sueños entonces eso me da una satisfacción enorme poder cultivar cosas que a mí me parecían rarísimas y que me tenía curiosidad por saber qué sabor tenían y que ahora las tengo en el patio de mi casa y también hay que pensar que no es necesario tener cinco surcos de tomate treinta plantas de berenjena uno con muchísimo menos mucho menos lugar mucho menos esfuerzo y un buen compost puede comer lo mismo es cuestión de trabajo pero es una felicidad enorme cultivar algo y estos encuentros son fantásticos por eso porque permiten que uno pueda cambiar cosas que ya tiene con cosas que anda buscando y también hace que uno pueda conservar muchas semillas que se estaban perdiendo eso también es importante y